El éxito del programa de historia muestra la necesidad tan grande que hay de cultura en este país. O sea, que la gente le guste tanto y llame y todo eso, significa que la gente tiene necesidad de que le cuenten esas historias y quiere saberlas. O sea, hay un mito que siempre se ha difundido con toda falsedad y es que la cultura no le interesa a la gente. Eso es una mentira enorme. La cultura sí le interesa a la gente, lo que pasa es que hay que encontrar... Cuando uno trabaja con adolescentes, por ejemplo, uno de los mayores retos es encontrar la manera de comunicarse con ellos, los códigos a través de los cuales se establece un contacto que permita generar conocimiento. Con los medios de comunicación pasa eso.